Asistencia y manejo simiautomático A continuación les hablaré de cómo manejar en un auto simiautomático Con el pie derecho solamente haremos uso de presionar los pedales de acelerar y frenar Cuando el auto esté apagado debes mantener la palanca en parking También en la palanca se encuentra lo que viene siendo la reversa representada con una R Para cuando el auto está detenido con el motor encendido la palanca se mueve a neutral Es representado con una letra N En la palanca igual se encuentra la letra D que representa drive para manejar y darle movilidad al motor internamente de manera automática La parte de la letra D se encuentra M- Esto representa colocar la palanca para cuando vayas conduciendo en subidas muy inclinadas La segunda M- es para subidas igual muy inclinadas la diferencia es usada para subidas de un largo tramo La siguiente parte es usar el freno de mano cuando se estaciona Al arrancarlo debes liberarlo para que no tenga frenos Como último dato enciende el auto y usa los pedales adecuadamente Y debes estar atento al tablero al realizar el movimiento de la palanca Recuerda usar siempre el cinturón de seguridad al conducir tu vehículo